Busca a Dios en la intimidad, adórale, presenta tus deseos y peticiones, y en sus promesas confía, devoción matutina para adolescentes, un encuentro personal con Dios, bienvenidos. Hola, hola, hola para ti amigo que me acompañas este 27 de febrero del 2017. El matinal para hoy lleva como título, Sabiendo que vas a vencer. El Señor le había dado sus órdenes a Moisés, y Moisés se las dio a Josué, quien las cumplió en todo, sin pasar por alto ninguna de ellas. Fue la oportunidad de ganar 400 dólares en efectivo, lo que nos hizo madrugar tanto. Era una mañana invernal, aunque Seth y yo no estábamos preocupados por las condiciones climáticas, sino por la multitud de personas que vendrían a competir por el premio en efectivo. Nuestra escuela organizaba una gincana por equipos alrededor del campus, encontrando pistas y resolviendo acertijos para así poder acceder a la siguiente pista y la siguiente. ¿Quién en su sano juicio no lo intentaría por tanto dinero? Pero a medida que corríamos hacia la línea de salida, nos quedamos sorprendidos al encontrar solamente a otro grupo allí de pie. Eran estudiantes de primer año y nosotros de posgrado. Ellos parecían haberse caído de la cama, con cara de sueño y bostezando, y nosotros llevábamos horas nerviosos. Nuestras posibilidades de ganar pintaban bien, y a la hora de comenzar, cuando tan solo otros dos grupos habían aparecido, Seth y yo supimos que el dinero sería nuestro. Por eso durante las tres horas siguientes, disfrutamos del dulce momento. Vimos a los otros equipos correr a toda velocidad en círculos y nos reíamos mientras, tranquilamente, corríamos de una pista a otra. Nunca llegaron a acercarse a nosotros, y al final el dinero fue nuestro. Josué, como nosotros, siempre supo que iba a vencer. Antes de cada batalla, el Señor le aseguró, yo te daré la victoria. Josué derrotó a 31 reyes y un sinnúmero de ciudades. Esta hazaña militar era realmente una gran conquista, Pero él era capaz de luchar de esta manera, porque Dios estaba con él. Sabía que iba a vencer. Uno corre una carrera y se enfrenta a una pelea de un modo diferente si sabe que va a ganar. ¿No es así? Cuando tienes asegurada la victoria, cambia el modo en el que luchas. Lo haces con confianza en lugar de con miedo. No sé a qué te estás enfrentando ahora mismo, pero recuerda que la gran batalla ya ha sido ganada. Jesús venció a Satanás en el Calvario, aunque parezca que el mal está triunfando en el mundo y en tu vida. Recuerda que ya hay un ganador, y por lo tanto amigos, tú también junto conmigo somos ganadores. Recuérdalo siempre, que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Hasta la próxima.